Entre copa y copa Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como ojo está lágrimas, una traición Traigo penas en el alma Tengo la pata y el licor En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Quiero decir que aquí te va Con una traición igual Para cuando te emborraches Y sepas lo que es llorar Más por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se ha fiado de mí Traigo penas en el alma Tengo la pata y el licor En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Quiero decir que aquí te va Con una traición igual Para cuando te emborraches Que sepas lo que es llorar Que sepas lo que es llorar Gracias.